Música, mis abrazos para ganar, revienta maestro 5 mil señores, revienta reyocación, para bailar y para dar que traemos en diversión Música, maestro Ayer salimos muy temprano a pescar, salimos juntos muy temprano a pescar Nos dividamos cerca de Cuaramita, porque el agua es grande, es el caracán Nos dividamos cerca de Cuaramita, porque el agua es grande, es el caracán Y pues no está muy caro, que no es mi compañero, que no es mi compañero ¡Ajá, pico, compañero! Me he estado en la mitad Me he estado en la mitad Me lo he dicho a vosotros ¡Ajá, pico, compañero! Fue en su cabeza que a cero hay mal y no Que su asalza ya no lo iba a obligar Dejo a la punta y dejo al perrito para que viniera ¿Dónde vas a pasar? Dejo a la punta y dejo al perrito para que viniera ¿Dónde vas a pasar? Dejo a la punta y dejo al perrito Me lo he dicho a vosotros ¡Ajá, pico, compañero! Dejo a la punta y dejo al perrito Dejo a la punta ¡Ajá, pico, compañero! Ellos se hallaban sonidos de ventano y a los degrinos salieron por fin que la rancha como marinera quien llegó primera vuelve a ver así que la rancha como marinera quien llegó primera vuelve a ver así El degrino está buscado que el mujer que no sabe ¡Gracias! 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 Mija, ¿cuánto tiene el pescadito? ¡Tan caro! ¡Tan caro! ¡Esta otra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, pues! ¡Señores! ¿Cuánto tiene el pescado? ¡Hacía en bolívar! ¡Tan caro! ¡Tan caro! ¡Hacía en bolívar! ¡Vámonos a poner aquí! ¡Estas dos señoras tienen esos pescados carísimos! ¡Y no quieren destapar! ¡Una lo tiene en sesenta y la otra lo tiene en pie! ¡Cuánto? ¡El pie y el de sesenta! ¡Y no vale! Bueno, yo les voy a decir aquí, muchachito, ¡a esta fea mujer lo regalo en Paraguay! ¡A esta mujer la vamos a encargar! ¡Ay! ¡Oh, pero no! ¡A esta mujer la vamos a encargar! ¡A esta mujer! ¡A esta mujer es algún patrón, ¡a esta mujer la vamos a escargar! ¡A esta mujer es un patrón, ¡a esta mujer es un patrón! ¡A esta mujer es un patrón! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!